Bueno, entonces voy a invitar a que cierren sus ojos y comiencen a respirar lenta y profundamente por su nariz y observen qué están sintiendo, qué emociones traen el día de hoy, qué sensaciones perciben en su cuerpo. Qué cosas esta semana les han robado su paz. Observen los pensamientos que han estado dando vueltas en su mente, las preocupaciones. Y dénse cuenta si estas emociones las pueden sentir en alguna parte de su cuerpo. Vamos a entregar todo malestar, cualquier molestia, todo lo que sea diferente a la paz, todo lo que sea ajeno a la vibración del amor y de la paz. Vamos a entregárselo al Espíritu Santo ahorita. Reconozcan esas sensaciones, esas emociones, eso que ya no queremos seguir cargando. Vamos a liberarnos de toda la carga que a través de nuestros pensamientos elegimos de manera equivocada estar cargando. Vamos a entregarlo todo al Espíritu Santo y le decimos Espíritu Santo, te entregamos todo esto para que sea expiado todo desde su causa. Te invito a que inhales y al exhalar relájate y suelta el pasado y conéctate con este momento presente. Vamos a pedir un instante santo. Espíritu Santo, gracias por este instante Espíritu Santo. A partir de este momento me conecto con el aquí y el ahora. Te invito a que sientas tu conexión, esa unión que tienes con el Padre. Imagínate como un rayo de luz sale desde tu corazón y sube por tu coronilla y se funde en este manantial de la conciencia universal, en esta fuente de la creación. Y vamos a permitir que fluya a nosotros la sabiduría, la verdad. Espíritu Santo, te entregamos nuestra mente, nuestras emociones, nuestras palabras y nuestras obras, para que sean guiados por tu voz, por tu luz, por la verdad. Para el beneficio de todos. Gracias por liberar a través de la expiación toda la ilusión con la que nos hemos atormentado. Y al exhalar, siéntate más ligero. Y recuerda, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Entonces, pregúntate. ¿Qué tal si me permito disfrutar y vivir la paz de Dios? Y todo lo que no lo permita. ¿Estoy dispuesto a destruirlo y a descrearlo? Sí, por favor. Vamos a destruir y descrear. Vamos a entregarle todo aquello que me limite a vivir la paz de Dios al Espíritu Santo. Para que desde su expiación, todo este error sea corregido. Vamos a destruir y descrear. Un poquito. Inhala. Exhala. Y vamos a hacer nuestra oración. Están poniéndonos en manos del Espíritu Santo. Y le vamos a decir así. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir. Ni por qué debo hacer. Pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee. Porque sé que él estará conmigo. Yo sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Inhala. Y siente la libertad en ti. Y vamos a comenzar esta sesión. Cuando estés lista, cuando estés lista, abre tus ojos. Y gracias a las que están con su pantalla abierta, bueno, con su, con su, hay como se dice, con su cámara abierta para que pueda yo ver también sus caras. Pues aquí ya veo a Guillermo, que ya entró, a Alicia, a Elba. Vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. Es un pequeño repaso, nada más de dos láminas. Y lo que estábamos viendo es lo siguiente. Vimos esto que es muy importante. Todo aquello que ves en tu hermano, que Dios nunca vería, es lo que está en ti, es lo que está, lo que necesitamos sanar en nosotros. Esa es la proyección de lo que yo tengo que sanar. Cualquier pensamiento que no tengamos a través del Espíritu Santo no es íntegro. Entonces, ¿quién está dictando ese pensamiento? Está siendo, lo estoy eligiendo a partir de elegir ver las cosas desde mi ego, desde el miedo, desde esa carencia de amor. Entonces, yo voy a permitirme elegir. Y nada más hay dos maneras de ver, que son diametralmente opuestas. Las dos están en nuestra mente. Y yo tengo que, y Dios nos da la oportunidad, nos da el libre albedrío, porque nosotros somos capaces de elegir. Podemos elegir a partir de esa visión de la verdad que el Espíritu Santo nos ofrece, o dejar que nuestra mente sea guiada por el ego. Entonces, esto fue lo que vimos la semana pasada, de cómo nosotros queremos que las cosas externas a nosotros cambien. Sin embargo, no estamos comprendiendo cuando yo quiero que mi hermana cambie, que mi hermana no me diga algo, como lo hicimos en el ejercicio de la vez pasada. No me estoy dando cuenta que mi hermana está siendo un instrumento de amor para que yo reconozca lo que me tengo que dar a mí, lo que necesito trabajar en mí y lo que necesito cambiar en mí. Y al cambiar yo, al cambiar la manera en que yo me veo y me trato a mí mismo, de esa manera la situación, o sea, no vamos a hacer esto con el objetivo de que la otra persona sea la que cambie. En el momento en que yo cambio, mi experiencia, mi percepción de lo que estoy yo viviendo va a cambiar. Entonces, esto estuvimos haciendo el ejercicio la semana pasada. Los invito a que me platiquen si estuvieron aplicando la expiación, el pedir el instante santo, el pedir, santificar la relación, el usar la extensión para poder bendecir a los demás. Y sobre todo, el que cuando veían algo afuera de ustedes, que les molestaba, si lo aplicaban y veían qué relación tenía con ustedes, cómo cambió, qué experiencias tuvieron. Si tú quisieras compartir algo, Maggie, puede ser con respecto a lo que viviste después, qué sucedió. Si lo deseas hacer hablado o lo quieres hacer, bueno, si quieres compartirlo o alguien quiere compartir algo por el chat, hablado. Dulce, ¿me puedes ayudar, por favor, a activar el micrófono a Maggie, por favor? Entonces. Listo, y si alguien más quiere compartir algo en el chat, vamos a escuchar. Ya podrías, Maggie, ahorita hablar. Listo, te escuchamos. Ya está. Primero, muchas gracias, Rocío, y a todos. Estoy un poco inquieta porque todo esto lo entiendo y trato de hacerlo y quiero aplicarlo. Pero no es así tan fácil de hacerlo y de acomodarlo y de sentirte ya muy bien. A ver, te voy a parar tantito aquí. Les voy a pedir que si comparten en el chat a quién se le hace difícil y a quién se le está siendo complicado poder aplicar todas estas cosas. Para que ver cómo se sienten. Ajá. Gracias, Miguel, por compartirlo. Porque yo creo que la sensación que tú tienes de que, mira, están levantando la mano varias. Y yo te voy a decir, a mí, yo también a veces me pasa, y eso, que la teoría la domino. Lo más difícil, Maggie, es la práctica. Ahorita que termines de platicar, yo también les platico que yo el sábado tuve una experiencia que me enojé muchísimo y me tardé un día en poder aplicar todo el curso de milagros. O sea, el sábado me mantuve muy enojada y hasta el domingo pude aplicar el instante de tanto y hacerlo. Pero sí lo logré. Entonces, creo, miren, aquí Alicia nos comenta, en ocasiones. O sea, hay veces que sí es lo que nos pasa nos puede sobrepasar. Pero platícame, o sea, no te sientas mal si de repente la teoría te cuesta trabajo aplicarla. Tenemos muchísimos años, muchísimos años de tener un pensamiento guiado por nuestro ego. También Adriana dice, a mí también se me hace difícil, me doy cuenta y me enojo, y mi enojo es mayor. Entonces, no te sientas mal, ¿sí? Hoy vamos a hacer varios ejercicios para ayudarnos con eso, pero te sigo escuchando. Mira, la teoría me fascina y sí la practico y la siento. Está así como que digo, esto es el camino. Lo que pasa es que tanto vivido con mi hermana es como una cicatriz que hay que ir sanando, ¿no? Siento por un lado que estuvo muy bien que le pusiera un alto porque yo había permitido, permitido, permitido. Y también me siento bien de haberme podido enojar, porque nunca me puedo enojar porque no hago todo esto tan hermoso. Y también tengo los sentimientos de que la debo de detener. Y a la vez, Rocío, me digo, no, todo esto, mándale bendiciones, la quiero tanto y es verdad. Y tú ve que hay en ti. Entonces traigo una oposición de, qué bueno que le puse el límite. Y a la vez, hubiera querido hacerlo todo, todo desde el amor y habérselo podido decir de otra manera. Y también me aplico el perdón. Estoy hecha una maraña de todo eso. Ok, fíjate bien. ¿Qué emociones sientes de toda esta situación? Ponerle un alto aún te genera culpa. Me genera culpa porque entonces nos distanciamos, me distancio de mis sobrinos, de estar juntos, de tener a alguien que quiero tanto. Sí, sí me distancio y me digo, ¿ya ves? ¿Para qué hiciste eso? Ok. Justo la sesión de hoy vamos a hablar de la culpa. Y vamos a trabajar con eso y seguro te va a servir, Magi. Gracias. Aquí nos está comentando, aquí si ven en la pantalla que dice Alicia, está Rodolfo y supongo que también es Alicia. Aquí, hola. Entonces Rodolfo nos dice, yo me fui hace dos semanas muy fuerte con el ego, me sentí perdido. Y esta semana recuperé y me siento muchísimo mejor que antes. Entonces, volví a ponerlo en práctica y dice Adriana, cuando hago el instante santo y me ayuda a relajarme y veo como Dios quiere que vea a mi hermana. Entonces, a ver, para todos es un aprendizaje completamente nuevo cambiar que el enfoque de nuestra mente, en lugar de que sea guiado por el ego, sea guiado por esta voz del Espíritu Santo. No es algo a lo que estamos acostumbrados, es algo novedoso, es algo diferente. Y por supuesto, ahorita vamos a ver la teoría de hoy. Yo por eso vamos a comenzar con un ejercicio antes de ver la teoría. ¿Por qué? Porque la teoría está divina, hermosa, preciosa y maravillosa. Lo complicado es cómo lo vivo verdaderamente así. ¿Cómo? Si yo me acabo de enojar con mi vecino, si me acabo de enojar con mi marido, me enojé con mi hijo, con mi hermana. Si el tal por cual me dijo, me hizo, me lastimó, me duele. ¿Cómo le hago para vivirlo desde la paz? O sea, este curso nos está enseñando a vivir las cosas desde la paz, pero pues está difícil, ¿sí? Pero yo les digo, el Espíritu Santo está con nosotros y nos está demostrando cómo hacerlo. Nos está llenando de recursos para que cada vez sea menos difícil y cada vez sea un hábito, ¿no? Vamos a estar generando el hábito de verlo de una manera diferente. Entonces, ahorita vamos a trabajar, el día de hoy vamos a trabajar con este tema de la culpa. El uso que el ego hace de la culpabilidad. Y yo les quiero preguntar, a ver, ¿quiénes de aquí se sienten culpables con algo? Voy a leer lo que dice aquí Mabel. Con mi jefe en mi trabajo es muy difícil, ¿sí? O sea, cada quien tiene a alguien con el jefe, con la enfermedad, por ejemplo, Guillermo. La enfermedad es algo que nos genera enojo, nos genera molestia, ¿no? O sea, a veces hasta mi coraje es contra mi propio cuerpo. Ahí todavía es hasta más difícil poderlo ver de una manera diferente. Entonces, acuérdate que tenemos relaciones de primer grado, que son las que están más lejanas a nosotros. De segundo grado, que están un poquito más cercanas. De tercer grado, que, pues, no sé, es el jefe, la mamá, el papá, el hijo, la hermana. Alguien que está muy cercano y convivo con ellos. Pero la que está todavía más compleja es cuando la relación que tengo que expiar, la relación que tengo que convertir en una relación santa, la que tengo que soltar todo el pasado, a lo mejor, es la relación con mi propio cuerpo. Entonces, nadie, bueno, más, bueno, ojalá, bueno, no quiero decir esto. Más bien, ¿habría alguien que al día de hoy no sienta ninguna culpa? Tenemos muchísimos tipos de culpas. Y hay culpas conscientes. A lo mejor, en el caso de Maggie, yo me siento culpable porque al poner un límite estoy creando una separación, ¿sale? A lo mejor yo me siento culpable con mi hijo cuando le llamo la atención porque si lo hago desde el enojo, pues, pienso que estoy perdiendo su amor por regañarlo, ¿no? O sea, cada quien se siente, o sea, pero hay culpas, híjoles, que como mamá, dices, híjoles, pues ni modo que se enoja conmigo, yo tengo que regañar, ¿no? Hoy mi hija me dio mucha risa, me decía, es que a mí me enoja muchísimo que mi abuela, o sea, mi mamá, cuando nos viene a cuidar, nos hace bañarnos. Y a mí me choca que nos haga bañarnos, ya ves, nos hace bañarnos dos veces al día. O sea, a ver, eso es una tontería y, por supuesto, imagínense, si yo, o sea, la cuestión es, ¿cuál es la intención detrás de un acto? O sea, ¿ustedes creen que mi mamá, al exigirles que se bañen a mis hijos, está actuando fuera del amor? A ver, a veces las cosas que son lo más fáciles, que es decir, no, haz lo que quieras, generan enojo. Lo más fácil es decir, ¿sabes qué? Si no te quieres bañar, no te bañes. ¿Sale? Pero decir las cosas, es que métete a bañar, generan enojo, genera coraje, genera molestia, genera incomodidad. Y de esa misma manera, a veces suceden cosas en nuestra vida que nos incomodan, pero a veces la incomodidad es la que hace que nos movamos. A veces cuando estamos tan cómodos en una situación, permanecemos en ese estado de confort y nada nos hace salir de ahí. Y tiene que venir algo para sacudirnos y nos dice, a ver, métete a bañar, suelta esa carga, deja de sentirte culpable, ponte a trabajar en otra cosa, deja ese trabajo que realmente no te gusta, o ponle un límite a tu hermana, porque ya me estoy sintiendo tanto. Los leo, dice Adriana, me siento culpable por mi relación con mi esposo, pero de inmediato me perdono, lo perdono y se lo entrego al Espíritu Santo. Eso, está maravilloso. Pero te das cuenta, Magui, que la culpa es lo que venimos cargando. Entonces, Leo Blanca dice, hola, Rosy, yo me siento culpable por no poner límites. Entonces, tú ya, por un lado, Magui, tú te sientes culpable por haber puesto el límite, pero por otro lado también está la culpa por no poner los límites. Y Mabel dice, con la enfermedad sí me es muy difícil. En febrero tuve COVID y tengo episodios de ansiedad por volverme a contagiar. Entonces, en cuanto lo tengo más cercano a mí, me genera mucho más estrés. Entonces, aquí les tengo como unos ejercicios y unas preguntas para que ustedes se cuestionen. ¿Qué tal si te permitieras liberarte de todas las culpas? Pregúntate. A mí nada más te manda, ¿qué pasaría si yo me permitiera liberarme de todas mis culpas? A ver, te leo, Adriana. Dice, lo malo es que me perdono muchas veces al día y eso me hace enojarme porque no puedo hacerlo mejor. Te voy a dar un tip, Adriana. ¿Qué pasa si te liberas? Porque a ti lo que te enoja es que te sientes culpable de que tuviste que perdonarte muchas veces. ¿Qué tal si te preguntas? ¿Cómo puedo mejorar esto? Y así, además, vamos a empezar. Las meditaciones ahora las estoy cambiando a base de preguntas porque vamos a pedir que el Espíritu Santo, el universo o como le quieras llamar, tu ser superior, permita que te vaya contestando. ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿De qué manera puedo sentirme libre de culpas? ¿Qué tal si me permito liberarme de todas mis culpas? ¿Qué pasaría si me doy permiso a equivocarme y aunque la riegue, levantarme y volverlo, intentar volver a hacerlo de nuevo? Te leo, Blanca, dice, me sentiría libertada, liberada, libre de acción con respecto hacia mí con amor propio. Me encanta. Entonces, fíjense cómo te sentirías, cómo vivirías tu vida y en qué serías diferente si te permitieras vivir libre de culpas. Pues, nos vamos a sentir libres, en paz. ¿Y en qué sería diferente si yo no sentía la culpabilidad que me da regañar o enojarme con mi hijo? ¿Sí? Pues, a lo mejor le diría las cosas, no sé, a lo mejor me atrevería a poner los límites desde antes. Eso lo digo yo, ¿no? Eso sería yo, ¿no? Porque a mí a veces me siento culpa de que él se vaya a enojar conmigo cuando le estoy poniendo un límite. Entonces, yo aquí comparto. Si yo no sentía ninguna culpa, ¿no? Entonces, a lo mejor los límites los pongo desde antes. ¿Sí? Ese sería yo. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo vivirías tu vida? ¿En qué sería diferente si sueltas eso? Es todo lo que te genera culpa. Porque dice Blanca, libre de acción con respecto a mí, con amor propio. Esa frase de verdad, escríbanla. Libre de acción con respecto a mí, con amor propio. Entonces, me voy a permitir poner límites. Me voy a permitir, como dice Adriana, no sentiría enojo de nada. Entonces, vamos a, pero entonces desde el amor voy a, voy a hacer las cosas. Mi mamá, por ejemplo, no siente ninguna culpa de decirle a los niños que se meta a bañar. Y ellos se enojan muchísimo, ¿verdad? Libertad total de no tener que justificar a nadie algo que yo, que solo yo creo que está mal. Gracias, Rodolfo, por compartirlo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué tengo que justificarle a alguien? ¿Con quién tengo que quedar bien? 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 ¿De dónde viene ese enojo? ¿Qué es todo esto que verdaderamente me ocasiona esta culpa? Conmigo, Blanca, conmigo, ¿con quién tengo que quedar bien conmigo? Pero fíjate muy bien, ¿con qué vara me estoy midiendo? ¿Sí? Y aquí es donde viene el tema de los juicios. El curso de milagros nos enseña a liberarnos de los juicios. Nosotros tenemos una vara con la que nos medimos principalmente a nosotros mismos, con una exigencia, bueno, yo hablo de mí misma, con una exigencia altísima. Y entonces, ¿qué es lo que realmente está bien? ¿Y qué es lo que realmente está mal? Y hay muchas cosas que pensamos que las cosas deberían de ser de una manera. ¿Por qué o cómo? Entonces, ¿qué vamos a preguntar? Vamos a voltearle. Ahora, cuando no sepamos qué hacer o cómo hacer, vamos a voltearle a la divinidad lo que me está pasando. Vamos a decirlo, ¿cómo puedo vivir esto de una manera diferente? ¿Qué necesito aprender de esto? ¿Qué es lo mejor para todos nosotros en esta situación? Por eso, cuando pedimos el instante santo, o sea, que mis palabras, mis acciones y mis pensamientos sean dirigidos por el Espíritu Santo para el bien de todos. Entonces, a lo mejor poner un límite es para el bien de todos. Separarse un momento de ver a una familia muégano, codependiente. También a veces es bueno, a veces es importante que un niño aprenda a caerse solo y a levantarse solo, porque entonces yo iba y lo levantaba. Pero aquí hay algo muy importante. Por ejemplo, ¿quién decía? Ya se me fue. ¿Quién fue? Adriana. Adriana decía, me perdono muchas veces al día y eso me hace enojar. ¿Qué sucede? Cuando nosotros como niños chiquitos empezamos a aprender a caminar, nos caímos muchas veces hasta que lo logramos. Y obviamente quien nos cuidaba, nuestra mamá quien fuera, pues no se enojaba con nosotros porque nos caíamos, sino sabía que en algún momento íbamos a poder caminar sin tropezarnos. Y hoy de adultos hay veces en que nos volvemos a tropezar. Así es como nos ve Dios. Como nos acompaña el Maestro Jesús, sabiendo que podemos caernos. Pero esas caídas, lo único que nos hacen es enseñarnos en dónde no me tengo que tropezar, cómo alzar mejor mis piernas, cómo caminar mejor y observar. Observar, pero observar significa observar a los demás para observarme a mí mismo. O sea, es la auto observación libre de juicios, libre de juicios. Entonces, si me doy cuenta que me está generando enojo el haberme equivocado, el haber fallado, se lo voy a entregar al Espíritu Santo. Y bueno, les voy a platicar que ahorita terminé una certificación y ya en el ratito les avisaré cuando pueda yo, ahorita estoy terminando una certificación para yo certificar a personas en barras de acceso. Entonces, en esta técnica a mí me encanta porque justo lo que haces es liberas todas las cosas inconscientes, todos los implantes que no te dejan ver las barreras y los límites para poder vivir tu vida de otra manera. ¿Por qué que esto sucede? Lo que nos cuesta trabajo es, en la teoría, o sea, nosotros, acuérdense que nuestra mente, solamente un 5% de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo actuamos, lo manejo desde mi mente consciente. El 95%, y me estoy viendo espléndida porque la verdad sería muchísimo más alto ese porcentaje, viene de nuestro inconsciente. Entonces, hay muchas culpas, enojos, molestias, miedos, inconscientes que me llevan a actuar de diferentes maneras. Entonces, a través de observarme en el otro, me empiezo yo a ver qué es todo lo que traigo en mi inconsciente, que vengo cargando con mi inconsciente que yo hice en esta vida, lo de otras vidas, más lo de mi familia, más lo del inconsciente colectivo, necesitamos sanar, sanar, limpiar, limpiar y deshacer todas estas ideas llenas de juicios, de condenas que estamos cargando. Te leo, Guillermo, dice, libre de juicios y de prejuicios. Pensamos en las cosas cuando ni siquiera han ocurrido. Entonces, la culpa, el miedo, la angustia, los problemas, todo en donde vive, en nuestro pensamiento. ¿Qué nos dice el curso de milagros que tenemos que corregir? Nuestro pensamiento. Pero para poderlo corregir, necesitamos empezar a observarnos. ¿Qué estoy pensando? Observar nuestros pensamientos. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué me estoy repitiendo con respecto a mi jefe? ¿Con respecto a mi hermana? ¿Con respecto a mi hijo? ¿Sí? Y con respecto a mí mismo. ¿De qué manera yo me estoy enjuiciando y me estoy condenando? El juicio y la condena lo vamos a trabajar en otra sesión. Hoy vamos a ver primero, bueno, es que sí lo antepone. Vamos a ver las dos cosas en el ejercicio y en la sanación. Pero la causa de que yo me culpe son los juicios que yo he hecho y que yo hago. ¿Y qué hicieron otros acerca de mí o de cómo tendrían que ser las cosas? ¿Sale? Entonces, cuando yo no me pregunto qué barreras me están limitando, ¿qué necesito destruir y descrear? Entonces, vamos a preguntarnos. Quiero que piensen en algo que les genera culpa. No sé, en el caso, no sé, cada quien piensa en algo que les genere culpa. Y pregúntense, ¿qué barreras me están limitando? ¿Qué juicios? ¿Qué condenas? Para que yo sienta esta culpa. ¿Qué es lo que me limita para no poder sentirme libre de acción con respecto a esto? Y ahora pregúntate, ¿a quién le pertenece esto? ¿A quién le pertenece esto? ¿A quién le pertenece esto? Si yo lo creé, voy a destruirlo y descrearlo y me perdono completamente. Pero si fue algo que me dijeron o me hicieron creer o fue un juicio introyectado, voy a soltarlo y vamos a devolverlo a su creador con partículas de conciencia, de amor y de luz. Entonces, no importa si ella ha sido mi mamá, un maestro de la escuela, una idea de la sociedad, ¿a quién le pertenece esto? Lo voy a devolver a su creador en amor y partículas de conciencia. Y porque hay veces que yo, me enseñaron que las cosas tendrían que ser de una manera, pues me voy a permitir soltarlo porque eso no es mío. Y si yo lo creé, me perdono, lo destruyo y lo descreo, entregándose al Espíritu Santo para que sea liberado de su causa. Si alguien quiere compartir qué barreras encontró que lo estaban limitando, ahorita los leo y se dan cuenta, o sea, con cada culpa, con cada situación que estén viviendo, los invito a que ustedes se hagan estas preguntas. ¿Qué pasaría? ¿Me permitiría? ¿Qué tal si me permito soltar esta culpa? ¿Cómo me sentiría? ¿Qué barreras me están limitando? Y todo lo que yo haya creado, me lo perdono. Y todo lo que no lo haya creado yo, te puedo preguntar a quién le pertenece. Me perdono por haberlo hecho mío. Y vamos a devolverlo con partículas de conciencia, de amor y de luz. Te leo, Dulce. Las barreras que te están limitando, que pienso mucho en qué sentirán los demás o si se enojarán conmigo. Ok, mira, no es malo pensar en los demás, ¿sí? Lo que pasa es que a veces lo que sucede a la mayoría de las personas es que estamos esperando la aceptación y el amor de los demás. Entonces, lo que van a pensar los demás va a depender ni siquiera de lo que tú hagas. O sea, te pongo el ejemplo de mi hija. ¿Qué crees que piensa mi hija de mi mamá? Porque le dice que se mete a bañar. Pues se enoja, se enoja porque le dice métete a bañar. Si tú eres clara en la intención positiva del acto que estás haciendo, ajá, que tú estás buscando un bien independientemente de que la otra persona se enoje, puedes actuar y sentirte libre de hacerlo porque tú sabes que tiene una intención positiva. Lo que pasa es que eso que yo quiero decir, que quiero hacer y lo pienso tanto, pregúntate, ¿lo estoy actuando en coherencia desde mi corazón? ¿Me estoy permitiendo ser guiada por el amor en esto que estoy haciendo? Porque a lo mejor lo que yo voy a hacer, poner un castigo, bueno, no, o sea, más bien poner un límite, no un castigo, no estar, no poner un límite, poner una consecuencia, ¿no? Pues sí va a generar un cambio, va a generar una reacción. Pero con la intención de hacerlo para el mejor bien, entonces ya no puedes sentirte mal si se están enojando contigo porque ya sabes que son. Pero ¿en qué momento te sientes mal cuando los demás se enojan o se sienten? En que tú a lo mejor muchísimas veces nosotros actuamos y cedemos perdemos y dejamos de ser coherentes con nuestro bienestar y con lo que sentimos porque estamos buscando la aceptación y el amor de los demás porque nos hemos olvidado de amarnos a nosotros mismos. Entonces, en la manera en que yo me olvido de amarme, en la que yo no me amo lo suficiente, quiero encontrar el amor afuera de mí, ¿sí? Entonces, si yo me siento en paz y sé que tengo una intención positiva y estoy permitiendo que mi actuación, lo que digas, sea guiada desde el amor, sé que aunque haya un enojo, si yo estoy mandando constantemente bendiciones, en algún momento lo van a poder percibir de otra manera. Puede ser que tarde muchos años, yo no sé cuánto tiempo mis hijos, ¿no? Se dejen de enojar o vayan a ver a lo mejor hasta adentro que sean ellos papás, a lo mejor van a decir, ay, mi abuela no era mala por decirme que yo me bañera, ¿verdad? Y les digo ese ejemplo tan tonto del baño porque son, porque de verdad, o sea, eso es muy fácil de que nos reamos, pero para ellos sí les enoja, ¿no? Te leo, Blanca, dice, no me siento empoderado con mi niño interior porque no tengo fuerza en mi amor propio. Mira, Blanca, no te había leído, pero justo de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, durante las meditaciones, durante las lecciones diarias de los 365 días del curso de milagros, en muchos, muchos ejercicios, Dios nos está recordando que nosotros somos amor, que nuestra esencia es el amor y que Él nos ama independientemente de lo que nosotros creamos de nosotros. En la medida en que nosotros podemos empezar a aceptar ese amor, podemos vivir las cosas de una manera diferente. Entonces, yo te voy a invitar a que te preguntes, acuérdate, ¿qué barreras estoy interponiendo que no me permito tener amor propio? ¿Qué es lo que no me permite amarme a mí mismo? ¿De qué formas me estoy dejando de amar? Pregúntense a ustedes, todos preguntar, todos resolver esas preguntas, ¿de qué formas me estoy dejando de amar? Y como tú dices, Blanca, a mí me pertenece resolverlo. Entonces, vamos a resolverlo preguntarnos ¿de qué manera no me estoy permitiendo amarme? Y si te das permiso preguntándote, ¿y qué tal si me permito amarme? ¿Y qué tal si me doy permiso de amarme y todo lo que no me lo permita lo destruyo y lo descreo? ¿Qué juicios, qué condenas, de qué maneras? ¿De qué pensamientos tengo que no me dejan amarme? ¿A través de qué pensamientos me estoy azotando y me estoy condenando? ¿Cuáles son esas culpas que estoy cargando que no me permiten amarme lo suficiente? Y dejen que les conteste el Espíritu Santo, que se desconecte a su maestro interno. Acuérdense que este curso de milagros, lo más importante es que tenemos que aprender a tener la conexión y las respuestas de nosotros mismos. ¿Cómo puedo amarme más? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo amarme de manera fácil? Todo lo que no me permite amarme, ¿estoy dispuesto a destruirlo y descrearlo? Todas esas culpas que no me dejan vivir el amor, ¿estoy dispuesto a destruirlos y a descrearlos? Entonces, tenemos mucho que trabajar en nosotros, en reconocernos como estos seres libres de culpa, esos seres espirituales viviendo un sueño que nos imaginamos separados de Dios. Ahí está toda la fuente, el origen, la causa de nuestra culpabilidad. Cuando yo le digo al Espíritu Santo, te entrego todo esto para que sea expiado desde su causa, estamos mandando partículas de amor y de luz a esa causa inicial, a ese pensamiento inicial, que yo siendo partícula no me permití y me imaginé un mundo separado de Dios. Ahí está la verdadera limitación, pero ¿qué nos dice? Eso no es real. Entonces, no hay nada que corregir. Todo está perdonado porque no hay motivo para que sentirme separado porque nunca te has separado de Dios. Nosotros seguimos siendo parte, es como si una gota del océano se siente culpable por haberse alejado del océano. Sigue siendo parte de ese océano, aunque yo la tome y se imagine que está dentro de una vasija, sigue siendo parte de eso. Es como si yo me sintiera culpable, véanlo así, por no estar dentro de la Tierra. Nosotros somos uno, nuestra mente es parte de la de Dios, nosotros formamos parte del todo. Y el creernos separados es una ilusión. Y esta ilusión es la causa de toda la culpabilidad. Y entonces yo empiezo a generar culpas y culpas y culpas y culpas por todos los juicios y todas las condenas. Por eso cuando hacemos la sanación siempre luego les digo, a ver, observa, y date cuenta qué juicios y qué condenas hay detrás de todo esto, de qué manera me estoy criticando a mí mismo, de qué manera estoy pensando acerca de mí y de dónde viene todo esto. Y si lo hice yo así porque verdaderamente lo pensaba, me perdono, me perdono porque no sabía hacerlo mejor. Me perdono, ¿por qué? Porque estaba viviendo una ilusión y hoy elijo de nuevo. Hoy elijo vivir las cosas guiando mi mente a través del amor. Dice Guillermo, si tratar de ofender a nadie, creo que las barreras para no sentirse culpables son los conceptos de pecado de las religiones. Exactamente, Guillermo, exactamente, tristemente, ahí vienen muchas, muchas, muchas barreras de sentirnos culpables. Y por eso este curso nos viene a corregir las ideas de culpabilidad. Nos viene a pedir que entreguemos todo eso al Espíritu Santo para que todo eso sea cambiado. Y nos viene a pedir que liberemos esa idea del sacrificio, esa creencia del sacrificio. Se nos enseñó, pero también vamos a, desde la expiazón, vamos a entregarlo al amor sin ataque, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo supieron entender de otra manera. Tenían una conciencia totalmente diferente. No supieron comprender lo que era la crucifixión. No se nos estaba, el Maestro Jesús nos estaba enseñando a través de la crucifixión, lo que era el verdaderamente ser libre. Pero las imágenes que nos muestran en todo lo que vemos es un Cristo sufriendo y llorando y pasándole en agonía y en un viacrucis por lo que está viviendo. Cuando Él lo vivió desde la paz. Cuando Él lo vivió sin el dolor. Cuando Él lo vivió, demostrando que Él no era un cuerpo y enseñándoles, yo regreso completo y nada de esto puedo dañarme. Pero esa idea no la supieron entender. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos estaban viéndolo desde los ojos del ego. Estaban viendo el dolor y estaban viendo proyectados todos sus temores y sus miedos en lo que estaban viendo. Entonces, cada quien lo interpretó a partir de su conciencia. Entonces, afortunadamente, en este momento de la existencia estamos con una conciencia completamente diferente y se nos está enseñando a ver desde el amor esta situación. Entonces, el sentirnos culpables y el que se nos exija un sacrificio para que tengamos la salvación es un error. Es una ilusión. Es algo que está guiado desde el ego. ¿Qué hago con todo esto? Lo suelto, lo perdono y elijo verlo desde el amor. Y ya. Sin echarnos como más pleitos de la causa o no la causa. Simplemente no lo supieron. Y nosotros en esos momentos de estados de conciencia no supimos tampoco entenderlo cuando se nos introyectó de otra manera. Pero hoy tenemos la conciencia de que lo que nos pide el Espíritu Santo que es que podamos dejar que nuestra mente sea guiada por él. ¿Para qué? Para que nos muestre desde la paz a vivir nuestra esencia. Nuestra esencia que es el amor. Entonces, la idea es vivir en paz, ¿no? Y que este mundo se convierta en el verdadero cielo. Te leo, Rosa. Dice, desaprender no es fácil, pues son varios años. Varios años, bueno, es infinidad de años. Porque no solamente cargamos con nuestra vida actual, sino con todas las creencias de toda la sociedad y todas las ideas que traen atrás de eso, ¿sale? De vivir de una forma. Para mí lo importante es continuar, soltar y confiar. Justo. Entonces, a ver, lo que ya pasó ayer, por eso es el instante santo. Nos está diciendo aquí la clave Rosa, Rosa María. O sea, la clave es ya lo que pasó. Pues ya está en el pasado. Vamos a soltarlo. Vamos a conectar con este instante santo. Yo me enojé el dom sábado con mi hijo. Y por culpa de él, ¿no? Bueno, ya estoy yo, fíjense, como mi mente inconsciente, ¿no? Utilizo la palabra culpa. Y además me enojó, me enojé, ¿no? Con mi marido por esa misma situación. Estuve un día furiosa. Y por más que quise, o sea, por eso les mandé hasta el domingo la grabación de la medicación, porque no había manera de que yo saliera de eso. Pero entonces, a ver, ¿qué hago y qué digo? Quiero vivirlo de esta manera. ¿Cómo lo puedo vivir desde la paz? A veces sí necesito darme un espacio y dejar que se calmen las aguas. Meditar, tranquilizarme, respirar. Y entregarse al Espíritu Santo para verlo de una manera diferente. Y perdonarme, perdonarme por no haberlo podido hacer mejor, por haberme tardado un día completo, un día completo cargando todo ese berrinche. Pero bueno, me felicito, porque antes me podía tardar una semana con mi berrinche, ¿verdad? Y hay gente que trae un berrinche cargando por años, ¿no? No sé, yo he tenido clientes, bueno, personas que nos he hecho acompañamientos, que traen cargando, no sé, tiene una persona a unos 70 años y trae cargando un enojo y un coraje que hizo con un hermano cuando él tenía 10 y que no se lo sigue perdonando y eso lo sigue atando. Y un coraje y un berrinche con su mamá cuando él tenía 11 años, ¿no? Entonces, hay casos mucho peores, ¿no? Una semana, un día, a ver, no pasa nada. La importante es, y aunque tenga yo un coraje, una culpa, una crítica, un juicio, cargando por muchas vidas, si quieren, estamos, lo único que existe de este instante santo. Y yo puedo elegir hoy vivir las cosas de una manera diferente. Entonces, gracias Rosa por tu comentario, Rosa María por tu comentario, porque nos estás recordando que no pasa nada lo que haya sido antes. Hoy voy a soltar y vamos a confiar, ¿sale? Entonces, vamos ahora sí, después de ver como este panorama de qué es lo que nos pasa, ahora sí les voy a compartir toda la teoría que viene en el libro y vamos a entenderlo un poco mejor. Lo que pasa es que si me iba primero a ver la teoría, sin ver las cosas, con toda esta plática antes, se iba a ser un poquito más complicado entenderlo y todo iba a quedar como que muy en el aire. De todas maneras, cuando acabe de ver la teoría, si algo no les queda claro, lo vamos viendo y me van diciendo aquí, yo las checo en el chat, ¿sale? Gloria, ya estás de regreso. Bueno, entonces dice, el uso, a ver, voy ahorita, no los voy a estar, para que yo pueda estar leyendo las cosas, voy a, no voy a ver sus imágenes, nada más voy a ver sus chats por el momento. Cualquier cosa me escriben, si me va a ser una señal, no los voy a ver ahorita mientras estoy pasando estas diapositivas. Entonces, vamos a ver, el uso que hace el ego de la culpabilidad. Entonces, acuérdense que nosotros podemos percibir nuestras experiencias desde el ego o desde la verdad, desde el amor, desde la guía del Espíritu Santo, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el propósito del ego de este lado? Ajá, quiere infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas, ¿sale? Pero la culpabilidad es algo más que simplemente algo ajeno a Dios. Y es un símbolo de ataque contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea esto así? ¿Qué es lo que ustedes creen con respuesta? ¿Qué es lo que ustedes pueden entender? Vamos a preguntárnoslo. ¿Cómo es que la culpabilidad es algo ajeno a Dios? ¿Quién quisiera compartir qué piensan acerca de esto? ¿Qué les dice? Si ustedes dejen seguir por el Espíritu Santo, ¿y qué se contestan con esto? ¿Cómo es que la culpabilidad es algo ajeno a Dios? ¿Para qué siento yo la culpabilidad y el miedo? Justo, Guillermo, para Dios no somos culpables. Para Dios somos parte de Él. Dios es amor. Y si nosotros somos parte de Él, o sea, nosotros vivimos en Él, somos su esencia. Y en Dios no existe la culpa porque todo lo que es amor, pues nosotros tenemos que ser a su imagen y su semejanza porque somos uno, somos lo mismo, ¿sí? Entonces, justo, Mabel, no permite amarnos. Entonces, si Dios no es culpable de nada porque simplemente es amor, nosotros, o sea, no existe, no hay posibilidad de eso. Entonces, no existe la culpa. La culpa nos genera sufrimiento y temor y Dios nos ama y no quiere que pasemos por eso, como dice María. Como dice Alicia, la culpabilidad nos hace tener miedo. Y el miedo es lo contrario que Dios, que es el amor. ¿Sale? Entonces, vamos ahora sí entendiendo. Entonces, es algo ajeno a Dios porque Dios es amor y nosotros somos eso. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nos amemos porque el amarnos a nosotros lo estamos amando a Él y quiere nuestra felicidad. Ahora, ¿qué sucede con la culpabilidad? Nos altera, nos saca de la paz. Entonces, este concepto, para el único que tiene sentido va a ser para el ego. Pero nosotros no podemos subestimar el poder que se le da al ego cuando nosotros creemos en él. Cuando yo creo en algo que es una creación del ego, para mí es algo verdaderamente real. Es tan real cuando yo estoy en un dormido y tengo una pesadilla, aunque sea un sueño, de verdaderamente a veces sufro y la estoy pasando muy, muy mal. ¿Sale? Pero esas cosas no son reales. Entonces, si yo mi mente, acuérdense que nuestra mente es una fuente de creación impresionante. Lo que yo pienso, para mi mente, es como si fuera algo real. No sé si les ha pasado que de repente empiezan a platicar, a pensar en algo que les enoja y entonces lo empiezan a sentir y empieza a entrar esta rumiación y se empieza a hacer una bola de nieve que va creciendo hasta que se convierte en una avalancha de pensamientos, sensaciones y emociones. Entonces, que luego es muy difícil parar porque el ego tiene un poder enorme de hacernos verdaderamente sentir y hasta enfermar a partir de todo lo que estamos pensando. Entonces, no podemos subestimar el poder que tiene el ego. Pero como aquí me pusieron ustedes en el chat, en el cielo no hay culpabilidad. Y ahora, porque el reino se alcanza, o sea, el vivir en esta paz a través y por medio de la expiación. Entonces, no importa estas creaciones que hayamos hecho a partir de nuestro ego, el Espíritu Santo se encarga de deshacer todo eso que yo creé cuando mi mente estaba dirigida por el ego. Entonces, si algo no es real, no pasa nada. Entonces, vamos a soltar esa carga, ¿no? De decir, el Espíritu Santo, si yo se lo pido, si yo lo permito, ni siquiera es que yo se lo pida, si yo lo permito, él puede deshacer toda la ilusión que yo me inventé. Y dice, lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpa y solo puede producir dicha. Entonces, nosotros somos capaces de producir únicamente dicha cuando estamos dejándonos guiar desde el amor. Ojo, a lo mejor la dicha a veces trae un disfraz de un límite, ¿sí? ¿Para qué exige mi mamá a los niños que se bañen? ¿Cómo te sientes después de bañarte? ¿Te sientes fresco? ¿Te sientes mejor? ¿Sale? Entonces, sí, a lo mejor cuando yo hago algo puedo incomodar a alguien, pero es por su bien. Cuando yo le llamo la atención a mi hijo, le pongo un límite, es por su bien. Ojo, cuando estoy haciendo las cosas, no desde el control ni desde el ego, cuando las hago guiadas desde el amor, porque tampoco podemos confundir, ¿no? Es que así porque, ¿no? Cuando yo estoy guiando mis pensamientos y mi actuación desde el ego, hay que tener mucho cuidado porque luego podemos imaginarnos que estamos actuando de una manera cuando en realidad nos está guiando el control, ¿sale? No es objetivo el controlar, sino yo voy a producir dicha. ¿Por qué? Porque tengo una intención positiva, aunque esa intención positiva pueda molestar, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Si yo estoy viendo, por ejemplo, en el caso de ese, ¿no? A lo mejor cuando son mis hijos, ¿no? Pues sí tengo a lo mejor la obligación de que, ¿sabes qué? Métanse a bañar, aunque se enojen. Bueno, hay que bañarse, ¿no? Punto. De verdad me da mucha risa ese ejemplo que es muy bobo, pero es para que lo entiendan. ¿Pero qué pasa si yo estoy viendo algo en, no sé, en mi hermana? Que estoy viendo que está actuando de una manera que sé que no le va a funcionar, que no le va a caer bien, que la puede, y a lo mejor desde mi punto de vista yo estoy viendo que algo no le conviene, que no está bien. Entonces yo llego y le digo, a veces necesitamos permitir soltar ese control y dejar que la gente aprenda, ¿sí? ¿Cuántas veces nos dijo nuestra mamá, te lo dije? Pero nosotros estábamos percos y queríamos hacer las cosas como creíamos que deberían de ser y luego dimos, ah, sí tenía razón, ¿no? Entonces también tenemos que aprender. Nosotros vamos a responsabilizarnos por nosotros, no por lo que hagan los demás. Pero sí voy a observar, si algo que está fuera de mí, a mí me está generando una emoción el ver que mi hermano o mi hermano está actuando de algo, ¿con qué me conecta eso? Porque yo quiero que cambie su forma de ser por su bien, sí, pero ¿con qué me conecta esto? ¿Qué miedo estoy sintiendo? ¿Qué es mi urgencia que cambie esa situación? ¿Con qué culpa me conecta eso? Ajá. Entonces ahí es donde viene el aprendizaje. El aprendizaje es esa situación que está fuera de mí. ¿Qué está diciendo de mí? Si iban checando y entonces entregar toda esa ilusión de que eso que está haciendo le puede causar daño, porque fíjense, nada real puede ser amenazado. Entonces, aunque haga eso que yo estoy viendo que puede ser malo, según yo, mis juicios, en realidad no puede ser amenazado. ¿En qué me estoy conectando? ¿Con qué miedos? Mi mente, ¿desde dónde está observando esa situación? Entonces, el ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpa y temerás ser castigado. Y de ahí es de donde viene la culpa. Cuando le estamos haciendo caso al ego, de manera inconsciente o consciente, para algunos ya es consciente, para otros no es consciente, siento culpa porque me estoy separando de Dios. Y esa culpa me hace creer que soy merecedor de un castigo. Pero todo eso es una ilusión. Pero es una ilusión en este sueño que para mí me parece demasiado real y verdadero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todo eso que estoy sintiendo, toda esa emoción, es entregársela al Espíritu Santo para que la deshaga a través de su expiación. Dice, todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Entonces, no sé si ya he hecho con ustedes este ejercicio de que, a ver, vamos a hacerlo, el de limón, pero si no lo vamos a hacer ahorita. Quiero que cierren sus ojos. Y se imaginen que traen en su mano un limón, un limón verde, maduro. Quiero que imaginen como cuánto pesa la forma del limón, la textura. Huelan como a qué huele la cáscara. Ahora imagínense que ustedes lo parten. Observen cómo se ve el limón partido. Huelan el limón, ahora ya partido, cómo cambia el aroma de la cáscara, el limón ya partido. Y ahora lleven ese limón a su boca. Imaginen que le llen a su boca. Y dénse cuenta de qué pasa en su cuerpo. Su cuerpo, les aseguro que todos, muchos están salivados. Bueno, todos han ejercido que están salivados. Y han de haber sentido hasta esa sensación de la acidez del limón en la boca. ¿Sí? Nuestra mente hace real lo que nosotros estamos pensando. Y hay una relación impresionante entre lo que pienso. Hay una conexión que se va directamente al hipotálamo, a la amígdala. Y de ahí se le mandan muchísimas señales en forma de neuropéptidos a nuestro cuerpo. Que salen sensaciones, o sea, salen instrucciones para que se generen y se dejen de producir sustancias que a veces nos movilizan, a veces nos movilizan de más, a veces nos aceleran, a veces nos frenan. O sea, les llevan más sangre a las piernas, menos sangre al estómago. O sea, dependiendo de los pensamientos, se generan reacciones en nuestro cuerpo. Y eso ya está estudiado científicamente. Porque todo lo que pienso en mi mente se nos vuelve real en este cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo acepto esta cosa tan boba como pensar en un limón, en realidad se nos vuelve algo real. Entonces, imagínate que yo acepto un juicio con respecto a mí mismo de que yo soy malo por decirle a mi hermana que no puede venir a esta casa si se comporta así. Pero eso es malísimo. O sea, entonces yo ya me estoy condenando porque estoy, entonces yo soy malo, malo, ¿no? Entonces, a lo mejor, o sea, cosas tan simples como un limón, generan reacciones, pero toda la culpa y todo el dolor que puedo yo sentir por sentirme malo, ajá, entre comillas, porque estoy poniendo un juicio con respecto a cómo debería de ser yo. O si yo en mi cabeza, mi jefe es un patán y no me permito verlo de otra manera, cada vez que lo vea, para mí es un patán. Y se debe manifestar su patanes y su maleducación de miles de maneras. ¿Qué tengo que hacer? Voy a este jefe que a lo mejor me cae tan gordo que me ha causado tantos enojos. Vamos a verlo de una manera diferente. ¿Cómo lo puedo ver de una manera diferente? ¿Qué es todo lo que está proyectando en él? ¿Sí? Y de verdad, cuando yo visualizo un jefe así, mi trabajo se vuelve tedioso y horrible. Y en serio empiezan a suceder cosas para que se vuelva real el que me trata mal mi jefe. Y yo justificar todas mis creencias. Y así, con muchísimas cosas. Cuando yo les acepto un pensamiento, le voy a conferir realidad. Entonces, esas limitaciones, ¿qué limitaciones, qué barreras te están deteniendo que no te dejan percibir el amor? El permitirle la entrada al ego en tu mente y entornarlo ahí es lo que lo convierte en tu realidad. Y eso se debe a que nuestra mente es capaz de crear la realidad o de fabricar ilusiones. Entonces, ¿desde dónde estoy viendo a mi jefe? ¿Desde dónde estoy viendo a mi hermana? ¿Desde dónde me estoy viendo a mí mismo que necesito o que me percibo con falta de amor propio? Nuestra mente, si dejamos que esté libre de culpa, no va a sufrir, no puede sufrir. Te leo, Elba. Dice, hola Rosy, fíjate que antes quería tener control de todo y deseaba que todo se hiciera tal y como yo creía que era lo correcto. Y todo eso me trajo mucho estrés y diferencias con mis amigos e hijos. Ahora estoy aprendiendo a soltar ese control, a disfrutar las cosas como vengan. Y eso me ha liberado mucho y me está permitiendo ver las cosas de manera diferente. Me siento mejor conmigo misma. Gracias por compartirlo y te felicito. Y el ponerme manos del Espíritu Santo y nuestro Padre Celestial hace que las cosas fluyan mejor y me siento muy bien. Pero es una lucha diaria y constante que tengo. Tengo que estar trabajando pues el ego me acecha y trata de hacerme retroceder. Elba, gracias por compartirlo, te felicito, pero no eres la única que está pasando por eso. Todos los que estamos aquí, y me incluyo, a cada rato nuestro ego nos está acechando y nos trata de hacernos retroceder. ¿Qué pasa si fallamos? No pasa nada, me perdono. Y elijo de nuevo ver las cosas de una manera diferente. Entonces, si me caigo y mi cabeza esquiada por el ego en algún momento, me perdono. Y no supe hacerlo mejor. No tuve la conciencia en ese momento para no reaccionar, para no actuar de la manera que Dios no hubiera actuado o pensado o visto una situación desde una u otra manera diferente. Perdón, así de simple. No es sencillo viéndolo desde la mente egoica. Entonces, vamos a estarnos preguntando, ¿qué barreras o de qué formas me estoy limitando? Que no me permito dejarme guiar por el Espíritu Santo en todo momento. ¿Cómo podría yo liberarme del ego de una manera que sea más fácil? Vamos a soltar esa pregunta a la divinidad y pedir que se nos lleguen las respuestas. ¿Cómo puedo vivir de una manera más fácil, libre de culpa? ¿De qué manera puedo perdonarme y dejar de cargar con todo a esa pleito con el ego? Ahora, cuando nosotros elegimos venir a vivir esta experiencia humana. Bueno, aquí ya se los voy a platicar desde el punto de vista de la Kábala. Creo que en algún momento sí lo platiqué con ustedes. Entonces, desde el punto de vista de la Kábala, ahí nos enseñan que nosotros estamos venciendo cada momento al oponente. Aquí al ego le llaman el oponente. Ajá. Y en este juego de la vida, cuando no hay un oponente, los juegos se nos hacen muy aburridos. Entonces, no sé, si te gusta ni jugar tenis y te ponen un contrincante que rápido lo vences y no sabe ni jugar, pues te aburres. Entonces, cada uno de nosotros eligió qué oponentes, qué pensamientos íbamos a trascender, íbamos a superar. Entonces, realmente este juego contra el oponente es el juego que nosotros elegimos antes de nacer porque teníamos la certeza de que lo podemos trascender. Entonces, no importa lo que estemos viviendo. Nosotros sabemos, ¿no? Desde la verdad, desde la certeza, que tenemos la capacidad para trascender la experiencia que estamos viviendo. Entonces, vamos a tener esa mentalidad, estarás recordando que si soy capaz de... La verdad es mucho más poderosa y es real. Entonces, el ego, cuando yo le dejo de poner atención, se disuelve. El problema es que yo le ponga atención, acuérdense, a donde dirijo mi mente es a donde pongo mi energía. Entonces, mi invitación, o sea, eso en el ejercicio es súper claro, ¿no? Si ustedes van en bici a donde ustedes andan en bici, de donde ponen la mirada, la llanta delantera de la bici es hacia donde se va. Y en cualquier deporte, no sé, esquiando, maneja, o sea, a donde va su mirada, a donde ponen la intención, es a donde va su cuerpo. Es muy, muy, muy claro en, por ejemplo, cuando estás haciendo, cuando estás esquiando o cuando estás andando en bici. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a dejar de estarle poniendo tanta atención al ego. Entonces, vamos a voltear nuestra atención a donde sí quiero ir. Ajá. Entonces, en lugar de estarme lamentando, vamos a preguntarnos, y se lo ponemos a la divinidad. ¿Cómo puedo ver esto de una manera diferente? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedo vivir esto desde el amor? Y si me permito disfrutar, en lugar de sufrir esto que estoy viviendo, ¿qué necesito liberar para poder disfrutar esto? Y a partir de preguntas, disolver el ego y permitir que nuestra mente sea guiada por el Espíritu Santo. Esto es una cosa que nos acaban de regalar, y me encantó porque yo no lo sabía eso, lo estamos canalizando ahorita. Y es, vamos a dejar que nuestra mente sea guiada disolviendo a través de las preguntas y enfocarnos, dejar de enfocarnos en el pensamiento egoico, viendo desde el amor. ¿Sí le entendieron el cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿Ok? Entonces, dice, el ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios, y le atribuye a Dios la intención de castigar. Pero eso es completamente falso. ¿Sale? Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Entonces, ¿cuál es mi papel como obrador de milagros? Es aceptar la expiación. Todo lo va a ser el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo solo entrego esa culpa que yo había cargado, ya no recae sobre mí. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar, si esta no pudiera deshacerse. Pero el Espíritu Santo es el deshacedor de toda esa ilusión. Entonces, a lo mejor yo me castigue por esa culpa que sentí de haberme enojado con mi hijo, ¿no? Se lo entrego todo al Espíritu Santo. Y lo suelto. Se lo entrego y permito que se deshaga toda esa carga, toda esa culpa, toda esa condena. Todo ese juicio que hice con respecto a mí misma de que fui una mala madre, de que no estoy creyendo demasiado, de que no supe comportarme bien, de que el mejor grité, de que dije cosas feas. Todo eso, todo eso lo entrego y lo deshago. Y me perdono porque no lo supe hacer mejor. Y no entiendo en que lo libero, suelto toda esa responsabilidad porque era una ilusión. Yo me estaba dejando guiar por el ego y no estaba viendo a mi hijo desde los ojos del amor. Y me perdono, me perdono porque no lo supe hacer mejor. Entonces, acuérdense, el propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que haya sido purificado. Entonces, el pleito, el enojo, el coraje, el berrinche, todo eso se va a liberar, se va a limpiar, se va a borrar. Lo pintamos del color que queramos. Y lo único que va a quedar y va a brillar es el amor detrás de esa relación, detrás de esa experiencia. Entonces, el amor que yo le tengo a él, el amor que él me tiene a mí y esta intención de trascender y de vivir desde el amor. Entonces, yo comprendo que yo lo hacía desde el amor, no supe expresarlo de otra manera. Él también estaba expresándose desde el amor con una intención positiva. Y todo lo demás, las formas, los modos, lo que se hizo, lo que se dijo, lo que no, le entregamos al Espíritu Santo para que él nos limpie y podamos deshacer esa ilusión. Porque hoy esa situación rescata la relación y me demuestra y me enseña a ver mucho más amor en mí y en él, ¿sale? Ah, Magi, si repito la pregunta, ya no sé a cuál de todas, porque acuérdense que todo esto lo voy diciendo y ya no sé a qué te refieres. Entonces, supongo que estás preguntando acerca de la pregunta de lo que se nos acaba, bueno, de lo que les acabo de decir después de leer el comentario de Elba. Y era de cómo le puedo hacer yo para poder percibir de una manera diferente y dejarme estar peleando conmigo y de estar sintiendo como una lucha diaria, ¿no? Y de qué sentir que el ego me esté acechando y que me hace retroceder y todo esto. Entonces, la manera en que yo desempodere a mi ego es dejar de ponerle tanta atención. Entonces, si yo no le llevo mi atención al ego, me voy a voltear y voy a voltear a ver. Y voy a permitir ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la forma de hacer esto? Porque digo, bueno, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo puedo ver desde el Espíritu Santo? O sea, mi modo que yo tome unos lentes y ahora me cambie de lentes, ¿no? Ahora sí, Espíritu Santo, estoy viendo con tus ojos. No, ¿verdad? Así no funcionan las cosas. A mí me encantaría que fueran así. La manera de poder, ahora sí, ponernos esos lentes es a través de las preguntas. Y eso nos lo acaba de regalar, así. Es una canalización que ahorita nos está regalando el Espíritu Santo. A través de preguntar. Entonces, cuando yo algo no lo puedo comprender, no lo puedo ver de otra manera, empiecen a ser preguntas. Preguntas dirigidas hacia el universo, a la divinidad. O sea, ¿cómo puede ser esto mejor? ¿De qué más manera puedo vivir esto más fácil? ¿Qué más es posible? ¿Cómo lo puedo ver de una manera diferente? ¿De qué manera me estoy limitando? ¿Qué no estoy pudiendo ver aquí? En lugar de ver todo y enfocarnos al ego, vamos a voltearnos y preguntar. Y esa es como el camino de dejar y bajar el poder y de soltar esa lucha para que no me sienta yo acechado. Porque si yo nada más me volteo y veo, es que me estoy enojando, es que ya la regué, es que ya hice esto. Y me estoy criticando, enjuiciando y demás. Estoy dando más poder al ego. Entonces, vamos a salir de eso a través de las preguntas. Y las preguntas, ahora sí, yo los invito a que las hagan con respecto a lo que estás sintiendo que necesitan. Te leo, Elba, dice, les comparto que he llevado la culpa de todo lo que le pasó a mi hijo al nacer y lo que lo dejó con la discapacidad intelectual. Me ha costado mucho irlo superando. Gracias a lo que he aprendido los ejercicios de gratitud y el curso de milagros, es que estoy viendo las cosas de una manera diferente. Y dar las gracias por la hermosa experiencia de ser mamá de un joven con discapacidad intelectual. Muchas gracias por compartirlo, Elba. Y fíjate que tengo el caso también de una amiga que hemos estado trabajando, porque tiene un caso parecido, ella por, ya iba a decir, ¿no? Por ciertas circunstancias, su hijo nació antes y a partir de ahí, ahorita el niño tiene 16 años. O sea, ha tenido demasiadas consecuencias, tanto físicas como mentales, por haber nacido antes, ¿de acuerdo? Y al igual que tú, cargaba con una culpa tremenda. Ahora, cuando nosotros en ese espacio entre vidas pactamos con todas esas almas para poder, ¿no? Lo que vamos a venir a trascender, desde el amor, fíjate bien, desde el amor, tú aceptaste acompañar a ese niño que eligió, fíjate bien, Él te eligió como madre, y tú desde el amor aceptaste, ¿sí? Tú desde el amor aceptaste. Él eligió venir a vivir esa experiencia. Esa experiencia no es culpa tuya. Tú a través de Él estás sanándote, pero Él eligió venir a trascenderla. Y te eligió a ti, y tú desde el amor, dijiste amorosamente, voy a vivir contigo esto, vamos a acompañarnos y vamos a trascendernos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un cuerpo. Y a pesar de toda la ilusión que vayamos a vivir, el amor nos va a mostrar una manera diferente de vivirlo. Y eso es el amor que está detrás del que tú como madre estés viviendo esta experiencia. ¿Ok? Entonces, no es culpa tuya. Fue una elección desde el amor para un aprendizaje. Que sin todo eso, a lo mejor no hubieras despertado tú, tu conciencia, y muchísima gente alrededor. Entonces, Él eligió venir eso, a vivir eso, para despertar y para hacer que tanta gente trascienda y vea las cosas de otra manera. Y lo que yo percibo como una discapacidad intelectual, que es porque yo no veo, o comprendo, o analizo las cosas como todos los demás, no significa, ¿verdad? La discapacidad es que yo no pueda comprender la igualdad y la potencialidad en los dos. A veces la discapacidad intelectual nos evita hacer ciertos juicios. Hay niños, no sé si han visto, aún niños down, que solamente son amor y ven amor en absolutamente todo. Y nos vienen a enseñar a vivir libre de muchísimos juicios y muchísimas culpas y verdaderamente nos enseñan lo que es el amor. Son verdaderos maestros de vida. La discapacidad de nosotros es no poder ver la vida con sus ojos amorosos. Entonces, hay muchas discapacidades. Lo que necesitamos es reconocer qué es eso que quiero trascender y observar que a pesar de todo, hay amor detrás de la experiencia. Entonces, toda esa culpa que puedas sentir, todo ese miedo, observa qué miedos tienes con respecto a tu hijo. Y esos miedos que dicen de ti. Vamos a entregárselos al Espíritu Santo. Y te entrego todo esto para que sea expiado desde su causa. No necesito comprender el por qué o el para qué tengo que vivir o elegimos vivir esta situación. No entiendo qué es lo mejor, pero confío en que atrás de todo esto hay amor. Enséñame a verlo desde tus ojos. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedo llevar esta situación a un aprendizaje? ¿Cómo puedo permitir recibir toda la luz a través de mi hijo? ¿De qué maneras no me permito saber ser, recibir el amor a través de todo esto? Te entrego toda la culpa y hoy elijo verme desde el amor. Me perdono y date las gracias. Y así. Como dice Rosa María, las personas con capacidades diferentes son capaces de manifestar mucho amor y nos enseñan a aprender junto con ellas. Exactamente, Rosa. Nos enseñan muchísimo amor y aprendemos nosotros más conviviendo con ellos. con muchísimo cariño el bajo. Así que ve las cosas desde esa manera. ¿Ok? Hay mucho amor detrás a pesar de lo que veas y de verdad así pregúntale al Espíritu Santo así haz preguntas lo que tú sientas y deja que se vaya limpiando todo eso que has cargado. La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿en cuándo surge la culpabilidad? Cuando yo decido permanecer separado. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Entonces, lo que yo esté pensando va a ser que yo me comporte de una manera pero también va a ser que la experiencia sea de esa manera. Entonces, lo que tú es das lo que tú deseas espera que tengas lugar pero a veces ni siquiera es que yo lo desee porque es lo que yo quiero pero como lo estoy piense y piense y piense y piense y piense es lo que yo voy a creer que va a suceder. Ajá y para nuestra mente sucede como si fuera algo real no es una ilusión es algo verdadero. O sea, hay que estar cuidando porque desde qué ojos por eso les puse esta imagen desde aquí desde mi mente yo estoy proyectando el mundo que estoy viviendo. ¿Quiero ver un mundo separado? ¿De qué manera no me permito vivir esa unión con el todo? ¿De qué manera o qué formas me estoy limitando y me sigo sintiendo separado? todo esto que estoy viviendo? Todo esto que estoy viviendo ¿qué me está enseñando que estoy proyectando? Entonces, acuérdense acá en nuestra mente está la causa de lo que yo estoy viendo afuera. Yo estoy creando mi realidad. ¿Qué limitaciones? ¿Qué creencias? ¿Qué pensamientos? Conscientes e inconscientes me están mostrando esto que yo estoy viviendo. Y te leo, Elba, dice y así ha sido mi hijo es un maestro de vida para mí. Gracias por abrir tu corazón y compartirlo. De veras a todos los que abren y nos platican todo esto yo les agradezco porque a partir de todos ustedes nosotros crecemos entendemos y vemos cómo se aplica y cómo ver las cosas desde el amor. Gracias, Elba. ¿Ok? Tu mente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. Entonces acuérdense nuestra obligación como hacedores de milagros es aceptar la expiación. Porque a veces fíjense y hasta hago así mis dientes porque a mí también me pasa. A veces tomamos y decimos todo esto Espíritu Santo te lo entrego para que sea expiado desde su causa. Pero hay barreras hay límites hay cosas que no me permito yo verdaderamente esto expiarlas verdaderamente. Él me está regalando la expiación. ¿De qué formas no estoy aceptando la expiación y me sigo atormentando con esta culpa y con este miedo? Pregúntense. ¿De qué formas no estoy aceptando la expiación? Me siento tan culpable que no me creo merecedor de ser expiado. Hay que quitarnos hay que entregar toda esa carga inconsciente de que yo necesito sufrir de que merezco ser castigado de que no soy merecedor del amor de Dios. Todo eso necesitamos deshacerlo. ¿Qué tal si se permiten deshacer toda esa culpabilidad que los ha mantenido alejados de Dios y no les permite aceptar la expiación? Vamos a destruirlo por un Diosillón y vamos a entregarse al Espíritu Santo. y les voy a regalar este tip cada vez que quieran deshacer algo utilicen esas palabras POC y POD destruyo y descreo todo aquello que no me permite aceptar la expiación POC y POD luego ya les explicaré en un curso cuando les dé un curso de barras de access qué significa eso sí es punto de creación y punto de destrucción vamos desde el origen a destruir todo y todo lo que no me pertenece que no me permita aceptar la expiación en mi vida vamos a entregarlo a la fuente vamos a devolverlo a su remitente a su creador en partículas de conciencia de amor y de luz ok entonces para que podamos forjar ese futuro y fíjense y se lo devolverá a la creación vamos a aceptar primero la expiación y así vamos a poder retornar a la creación plena en el instante que se haya hecho esto y al haber renunciado a ese pensamiento desordenado o sea a ese pensamiento que viene desde el ego la correcta ordenación de pensamiento se hace evidente lo único que necesitamos es renunciar a esos pensamientos de ataque y permitirnos aceptar la expiación es el resumen y la receta de qué hacer con la culpa pero vamos a ir encontrando todas esas barreras con las que yo limito mi vida y no me permito verdaderamente aceptar la expiación que me está regalando de manera constante del espíritu santo lo destruir lo descreo exactamente lo destruir lo descreo poquiposa así vamos a estarlo diciendo vale bueno alguien tiene alguna duda acuérdense que las ideas que nos llevan al dolor a la culpa y al miedo no son del espíritu santo y se las podemos entregar al espíritu para que nos traiga otras más felices y amorosas entonces por eso siempre cierro la sesión con esto siempre que la luz irrumpe en la oscuridad la oscuridad desaparece nos vamos a dejar que la luz del amor que la luz que nos regala el espíritu santo pueda liberarnos de toda esa oscuridad con la que nos hemos negado y con la que no nos hemos permitido vivir lo que estamos viviendo desde la paz ¿sale? bueno pues fue una sesión a mí me encantó la sesión de hoy porque creo que compartimos mucho y aprendimos mucho no sé si alguien tenga alguna duda algún comentario algo que nos quiera compartir antes de de irnos a hacer la sanación a distancia teleórica dice en una certificación que estoy tomando de coaching se habla de las preguntas poderosas que al final lo más poderoso no son las preguntas sino las respuestas y más si las respuestas nos las da el espíritu santo exactamente erica lo que pasa es que cuando yo pregunto acuérdense que el curso de Milagro nos está enseñando a mí es lo maravilloso de este curso nos enseña a conectarnos con ese maestro interno y yo voy a disolver todo ese ego a partir de todas las preguntas por eso es que como tú como coach tú no le vas a venir tú no le vas a decir qué es lo que tiene que hacer tu coach ajá tú lo vas a aprender a hacer las preguntas qué necesita hacerse para para contestarse por eso es que o sea el coaching es un proceso muy bonito porque te enseña a cuestionarte y el curso de milagros es una manera en la que nosotros aprendemos a conectar con este maestro interno y dejar que nuestra mente sea guiada por el espíritu santo ¿no? y hoy la sanación a distancia la vamos a trabajar con el tema de la culpa entonces en la última lámina decía ¿qué es eso? o sea nuestra obligación como hacedores de milagros es aceptar la expiación entonces vamos a trabajar en liberar todo aquello que no nos está permitiendo aceptar la expiación vamos a soltar toda esa culpa y todo ese miedo que está detrás ¿sale? entonces no sabemos toda la toda la carga que traemos cargando inconsciente solamente nos damos cuenta de una pequeñita carga que soy consciente que he creado entonces vamos a dejar que la sesión de hoy empiece a liberar a sacar y a sacar todas esas cosas que de alguna manera se nos introyectaron y hemos cargado con esos juicios con esas culpas que no nos dejan ser libres cuando comenzamos la sesión de hoy era ¿qué tal si me permitiría liberarme toda la culpa que siento? ¿cómo viviría mi vida? y con esa pregunta vamos a comenzar la sesión de hoy vamos a aprender primero la vela y fíjense de verdad que decírselos hasta se me cerró la garganta porque en serio me cuesta para ustedes decirles el tema de la aportación mensual o sea créanme que decirlo me cuesta porque también yo estoy liberando mis limitaciones pero pues aquí estamos todos trabajando juntos a liberarnos ok pues vamos a activar nuestra vela entonces vamos a activar esta vela para todos los que estamos aquí en la sesión de hoy y los que vean en la grabación de esta sesión para sus familias obviamente las personas que están anotadas en la sanación a distancia en que ustedes mismos anotaron nos vamos a activar esta vela como generador plasmagnético con el pacote energético de todos que acabamos de mencionar y la intención es que esta luz nos permita aceptar la expiación liberándonos de cualquier barrera de cualquier limitación que no nos deje vivir libres vivir desde la salvación vivir desde el amor y vamos a entregar esta pregunta para que podamos contestarla desde el amor guiados desde el Espíritu Santo ¿qué tal si me permito vivir libre de culpas? ¿cómo sería mi vida? con esta pregunta vamos a encender la luz para que a partir de ese momento empecemos a conectar con toda esta sabiduría que la divinidad nos va a regalar en esta sesión a cada uno y al final me va a encantar que lo podamos compartir en el chat ¿ok? entonces cierren sus ojos y vamos a comenzar vamos a empezar a bajar barreras comiencen a llevar la atención mental a su proceso de respiración vienen a inhalar observen cómo están respirando permitan que el poner la atención en su respiración calme su mente y vamos a hacer ahorita tres respiraciones conscientes inhalen profunda y lentamente por la nariz y llevan el aire primero a su estómago dejen que el aire suba al pecho a la garganta que el aire llegue hasta su coronilla y cuando estén listos van a exhalar suavemente por la boca al exhalar bajen barreras y suelten todas las limitaciones que de manera consciente e inconsciente no los permiten aceptar la expiación vamos a volver a inhalar recibiendo amor del universo vamos a traer amor del universo van a dibujar una sonrisa en su rostro y exhalen sientan su cuerpo más ligero y sigan bajando barreras bajen barreras entreguen toda la preocupación todo el miedo todas las dudas y vamos a volver a inhalar dando gracias por este aire por todo el amor que nos ofrece nuestro padre amado y ahora exhalen relajando su cuerpo y permitiendo que su mente se serene en este estado de paz permítete escuchar las respuestas que hoy te regala el padre espíritu santo te entrego mi mente para que sea expiada pero primero hoy quiero permitir que tu luz y tu guía me ilumine y me muestre el aprendizaje y todo lo que tengo que aprender a hacer saber y recibir y no me lo he permitido y ahora pregúntate ¿qué tal si me permito vivir libre de culpas y libre de miedos? ¿cómo sería mi vida? espíritu santo muéstrame ¿cuáles son esas barreras que no me permiten soltar la culpa y para hacerlo más específico conecta con algo una culpa espíritu santo muéstrame una culpa para que sea liberada puede ser algo consciente o inconsciente deja que tu mente te lleve a eso que se está se te está mostrando ahorita que vas a liberar pregúntate todos estos juicios ¿cuáles son las condenas? ¿qué pensamientos tengo con respecto a esta situación? ¿de qué manera me estoy castigando? ¿a quién le pertenece toda esta culpa? reconoce qué emociones se te generan qué sientes a raíz de creer que todo esto es real observa tus pensamientos esos juicios la exigencia las expectativas todo lo que has condenado todo lo que no has mirado a través de los ojos del amor en algún momento de mi vida enjuicié condené o dije algo acerca de un hijo de Dios que Dios no hubiera hecho ni dicho dejé dejé que mi mente fuera guiada por el miedo permití que el oponente me mostrara una realidad que solamente es una ilusión muéstrame qué es lo que necesito perdonarme qué es lo que me impide aceptar la expiación y deshacer toda esta ilusión con la que he venido cargando ¿a quién le pertenece todo esto? ¿de dónde viene? ¿con qué creencias me estoy limitando? ¿qué barreras me he impuesto? ¿qué barreras me han impuesto los demás? ¿cómo es que no me permito ser feliz? todo lo que no me permita disfrutar del amor de la dicha y de la paz y liberar toda esta culpa ¿estás dispuesto a destruirlo y a descrearlo? todo este dolor todo este sufrimiento ¿para qué lo estás cargando? ¿de qué maneras te has engañado a ti mismo? a través de sufrir y de angustiarte y de culparte por esto ¿qué es lo que no te permite ver el amor en ti? ¿cómo me estoy engañando continuamente? todo lo que no me permite manifestar vivir trascender y ver desde el amor ¿estás dispuesto a destruirlo y descrearlo? o sea te lo entrego toda esa limitación Espíritu Santo te entrego todo aquello que no me permite aceptar la expiación para que sea destruida y descreada para que todo este error pueda deshacerse desde su causa y todas todas estas emociones todos estos pensamientos todo este dolor todo este sufrimiento absolutamente toda esta culpa consciente e inconsciente da la entrego junto con mi miedo para que sean expiados desde su causa y me perdono completamente por todas las veces que no he sabido recibir la expiación ni verme a través del amor amado Padre Celestial gracias por continuamente recordarme que me amas no he sabido hacerlo mejor me creí separado de ti hoy me perdón y elijo reconocerme unido a ti sé que nunca nos hemos separado de qué manera puedo comprender y liberarme de toda la idea de separación que en algún momento de mi existencia creí como algo real te entrego todo esto para que sea expiado desde su causa sé que me amas de manera infinita hoy todo aquello que no me permite saber ser recibir y merecer tu amor lo destruyo y lo descreo y absolutamente todo lo que no me deje reconocer el amor en mí lo destruyo y lo descreo me perdono completamente me perdono por todo me perdono por no saber recibir tu amor ni tu expiación inhala y entrega toda la culpa exhala y entregalo todo imagina como con cada exhalación cada vez estás más ligero visaliza como una luz empieza a envolverte y te libera de todas esas cadenas con las que no te has permitido saber ser y recibir el amor te libera de toda la culpa y de todo el miedo de toda la condena y todos esos juicios con los que te has atormentado y permite que esta luz que te ofrece la expiación del amor te libere completamente baja barreras baja barreras todo aquello que no te permite aceptar la expiación lo destruimos y lo descreamos por un diosillón poquiposa y ahora quiero que te vuelvas a preguntar ¿qué tal si elijo vivir libre de culpas y libre de miedos ¿qué tal si me permito liberar todo aquello que no me permita expiar desde su causa todo lo que me ha hecho sufrir ¿qué tal si me permito disfrutar y vivir el amor todo lo que no me lo deje permitir lo destruí lo descreo y lo que no me pertenezca vamos a enviarlo a su creador a la fuente en partículas de amor y de luz imagina que caminas a un río y entra en él y permita que esta agua limpie toda la culpa todo el dolor todo el sufrimiento y permítete que la expiación sane por completo tu corazón siente la paz y el amor en ti entrégalo todo el río está fluyendo y se está llevando todo lo que desees entregar date cuenta que te está costando trabajo entregar todo lo que no te permite entregarlo estás dispuesto a destruirlo y descrearlo ¿de qué manera te podrías permitir recibir con facilidad gozo y gloria? ¿qué más es posible? ¿cómo puedo llevar mi vida a otro nivel más conciencia por favor gracias por la conciencia gracias por tu sabiduría gracias gracias por todo el amor y ahora date las gracias por permitirte liberar todo esto puedes ir saliendo de este río y vea un lugar que te sientas seguro y en paz y quiero que te veas ligero sin toda esta carga has soltado todo ese equipaje pesado que venías cargando y al liberarte a ti mismo has liberado a todo tu árbol genealógico amorosamente toda la corte celestial te da las gracias por tu valor tu compromiso y tu decisión por elegir el amor ¿de qué manera te podrías permitir sentir la unión que tienes con Dios cómo puedo mejorar mi comunicación con Dios cómo puedo escucharlo y permitir que la luz del amor me muestre un mundo de paz de alegría y de dicha todo lo que no me permita disfrutar el amor y la dicha y la paz de Dios lo destruyo y lo descreo por toda la eternidad ahora de reconocerte de reconocerte como el santo hijo de Dios te permites reconocer que estás libre de culpas y que eres amado infinitamente así tal cual como eres dite a ti mismo y repite aún soy tal como Dios me creo aún soy tal como Dios me creo aún soy tal como Dios me creo Espíritu Santo muéstrame qué es lo que soy y ahora permite que te muestre y que te recuerde quién eres empieza a expandirte a expandirte recordando quién eres tu potencial el amor que eres y expándete expándete más recibe toda la energía que requieres recibe todo el amor recibe todas las bendiciones y síguete expandiendo más y recibiendo más amor y más bendiciones y a medida que te expandes reconocete unido al creador y ahora sí reclama tu herencia infinita eres amor eres tal cual como Dios te creó contémplate como el hijo amado de Dios y permite que tu luz siga brillando y vamos a crecer la intensidad de tu luz visualícate brillando cada vez más y más y más y esta luz va a iluminar todo tu hogar tu trabajo a tu familia expandiéndoles amor bendiciones y luz y ahora vamos a traer con esta luz vamos a compartir toda esta luz a nuestro país a nuestro continente a todo nuestro planeta es tan intensa que se extiende por la galaxia y por todo el universo y observa como tu luz es la misma que la que está en la fuente de la creación con ese manantial de luz infinito reconoce tu unicidad y aquí desde el amor alégrate de ser quien eres con toda esta paz y con todo este amor date permiso de disfrutar de la dicha y de la paz que moran en ti vamos a agradecer al Padre porque hoy soy libre porque hoy soy libre de culpas gracias y agradecete por aceptar la expiación agradecete por este tiempo que te regalaste por generar conciencia por permitirte ver las cosas desde el amor siéntete orgulloso felicídate por este logro tan grande felicídate porque sin carga y sin culpa te has perdonado porque no lo supiste hacer mejor antes y agradecete por todas las bendiciones que de manera constante derramas en todo el mundo inhala disfruta de este instante santo y vamos a darles las gracias al Padre al Hijo y al Espíritu Santo a todos los seres de luz vamos a agradecer a todos los que están aquí en este taller nos han compartido sus experiencias para poder comprender desde el amor todas las enseñanzas que se nos han regalado el día de hoy vamos a ir regresando a la aquí y a la ahora comienza a sentir tus pies tus palmas de las manos el aire que respiras el lugar en donde estás y cuando estés listo cuando estés lista después de escuchar el gong lentamente abre tus ojos gracias como les fue como que aprendieron que descubrieron cuéntenme en el chat las que quieran se nos hizo yo un poquito tarde gracias por esos aplausos este no muchas gracias bueno pues como siempre yo les agradezco a ustedes porque de verdad esta sesión fue una sesión muy bonita muy enriquecedora pero lo que hace esta sesión es su participación lo que ustedes cuando abren su corazón y se atreven a decir lo que sienten para poder aprender a verlo de una manera diferente entonces de verdad elba magui este bueno guillermo bueno todos 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 dulce todos los que han compartido muchísimas muchísimas gracias y te leo Megan dice gracias mi Rosa Divina de acuerdo con la meditación de hoy precisamente en eclipse de luna hoy brilla el sol sobre la tierra para liberar e iluminar nuestro mundo emocional y liberar las culpas y tener claridad emocional y liberarnos gracias fíjate que es interesante porque ahora yo normalmente estoy checando cómo anda todo el rollo astrológico y ahora sí ni siquiera los revisé y son sincronicidades y por algo suceden las cosas gracias por recordarnos de este de esta situación que esta energía de la tierra y del sol y de la luna nos están ayudando para que esta liberación sea aún más intensa gran liberación como dice Marisela gracias a ti Belén gracias a Alicia y Rodolfo gracias Lucy y bueno si alguien quiere compartir qué es lo que aprendió de esta liberación qué puede hacer sale porque sé que cuando estamos haciendo estas preguntas nos llegan mensajes muy interesantes y se nos empiezan a mostrar a veces cosas que híjoles no sé ni de dónde salieron pero uff eran cosas que veníamos cargando y de repente nos sentimos completamente liberados y aunque a lo mejor no hayas visto con claridad y a lo mejor has visto nuevas imágenes o ideas todo está perfecto acuérdense que en todo hay perfección cuando la intención es amorosa ¿va? bueno pues que tengan una noche muy especial sigan permitiéndose descansar y ver las cosas desde el amor y acuérdense que no pasa nada si de repente fallamos y nos dejamos guiar por el lejo lo único lo único que tenemos que hacer es perdonarnos y voltear otra vez a través de preguntas a pedirle la guía ¿no? al Espíritu Santo para que podamos ver las cosas de una manera diferente te leo los seres de luz a la divinidad puede detectar a través de los olores generalmente de flores a mí el maestro Jesús yo lo siento su presencia cuando hueles a nardos no sé qué olores o sea la virgen tiene un olor todos 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 tienen un olor pero tú puedes preguntar ¿no? acuérdense que que está nuestro maestro interno atrévanse y empiezan a preguntarse ¿qué estoy oliendo? ¿qué es esto? ¿quién se está manifestando? sentí un olor muy dulce sí sí pregunta pregunta ¿quién es? ¿qué están trayendo? ¿qué energía te está regalando? ¿sale? Arlet dice gracias estuvo maravillosa la sesión gracias a ustedes acuérdense que todos somos los maestros de Dios ¿sale? que tengan una noche reparadora con un descanso profundo ay que voló algo y este descansen y los veo el próximo miércoles ¿sale? cuídense muchísimo y gracias